Espacio gratuito, asignado por la Dirección Nacional Electoral. Quiero ir al Congreso de la Nación, no para disfrutar de la comodidad de una banca, sino para luchar por los intereses de mi provincia. Quiero ir a legislar, pero también a gestionar. Voy a golpear todas las puertas que sean necesarias para conseguir lo que la rioja necesite. Ese, ese es mi compromiso. Votá Tere Madera, Felipe Álvarez, Diputados Nacionales, Frente para la Victoria, Alianza 501.